Casar Amor en el segundo salto le han dado 9.250 a Edretana Corquina en la barra la sorpresa de la competición, las holandesas es Rist Valentin son todas desconocidas, fíjense que se han metido terceras no esperaban ni ellas estar en esa situación han conseguido en la clasificación un total de 144 puntos y esperaban estar rondando el 140 han conseguido 4 puntos más de lo que esperaban y tienen una zona muy cercana a Holanda y buena parte del pabellón va vestido en naranja desde luego la evolución ha sido formidable estas gimnastas en las últimas grandes citas no han estado en el año 97 no tuvieron equipo en Tianjin en el Mundián quedaron décimo cuartas y de ahí a la tercera posición de aquí de la candidatoria veremos en la final de hoy cómo terminan porque ha sido una sorpresa para todo el mundo todo el mundo está pensando dónde está la clave para el equipo holandés este dónde está no está el equipo chino solo ha venido una gimnasta y no están las japonesas tampoco las españolas han terminado en su primera rotación están de momento por detrás del equipo ruso antiguo ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego la estrella del equipo que es Verona Vandeleur. ¿Qué pasa? 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 Se toma su tiempo para la preparación de los elementos Con pausas prolongadas en algunos momentos Y va a salir ahora la que es la estrella del equipo Que es Verona Banderler A la vez están las australianas, como les decía, asimétricas Equipo también renovado, únicamente queda Alan Slater De las gimnastas que estuvieron en Sydney Y le dan a la holandesa, a ver si sale la nota 8,337 Y hoy ya sí que no hay errores Hoy ya en la jornada de competición Salían cinco Y se cogían las cuatro mejores notas Hoy un error también se suma Esta es la estrella del equipo holandés Verona Banderler Gimnasta Undécima En el campeonato de Europa del año pasado En París Hoy No se ha caído pero ha puesto la mano Que viene a su momento Estoy a sola ahora mismo Compitiendo Han terminado las australianas en asimétricas Y tiene todas las miradas del pabellón puestas en ella Bien Son equipos Muy jóvenes todos ellos El de Estados Unidos por ejemplo Inexperto por completo Las gimnastas con más experiencia internacional No están aquí El Israe por ejemplo Nombres Como Tabitha Jim Ashley Miles O Cathy Hinen Desconocidos para la mayoría Nombres que Evidentemente suponen una renovación También total del equipo estadounidense Sin embargo un equipo Más hecho Más acostumbrado a La competición internacional Podía ser del español El ruso Las romanas por supuesto Estamos hablando de Las alemanas Tienen gente Que a título individual Han ido haciendo cosas En Copa del Mundo En Campeonato de Europa Pero No como equipos También se ven metidas En esta Final De equipos Desde luego Los más Bisoños Son el equipo Holandés El estadounidense Y el australiano 8.45 Para Holanda De momento Rusia España Holanda Ahí están Las estadounidenses Los pitos Son para la nota De la holandesa Así miles No vean que los nombres Y las caras De las gimnastas Estadounidenses Fíjense que Piernas Tiene esta gimnasta La única negra De toda la competición Antes entrenando En el suelo Hacía buenos Buenas diagonales ¡Gracias! 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 Gracias.